...indígenas que están trabajando en la ruta oficial, realmente tal cual como amparo que se haya promovido, no hemos promovido ningún amparo, sin embargo estamos trabajando sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que a ellos tienen y que están plasmados en la actualidad en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 57, 58, 59 y así mismo en el artículo 2º federal y los tratados internacionales, por supuesto la OIT y que están ahí los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, nuestra preocupación en sí es que se les reconozca la autodeterminación y la autodescripción, en esto estamos trabajando con los pueblos y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México y sobre todo hablantes de una lengua. Ya, ¿qué más? Estoy haciendo mi tesis sobre el proyecto carretero de Xochitl, ¿qué pasa por Xochitl? Y pues tengo muchos amparos que estoy revisando, pero por la carretera siguen, o sea, y se supone que tendría que estar suspendido por los amparos y entonces, bueno, como los he revisado algunos, no sé si esto se me puede comenzar. De hecho nos dedicamos al derecho de vida, un servidor. Pero eso me gustaría porque me ayudaría a entender más. Ok, tenemos cuatro abogados, nada más entonces el resto del foro, cinco. Este, el resto del foro, ¿a qué nos dedicamos? Cuéntenme un poco de ustedes. La idea es empezar a generarme una idea para empezar a cuadrar mi lenguaje. Cuéntenme. Sí, nosotros venimos del pueblo de San Luis Pechete, ¿no? ¿Municipio de? De la alcaldía de Xochimilco. Xochimilco. Y en este momento nosotros como comunidad estamos ejerciendo nuestro derecho para que se lleve a cabo la elección, más bien ya se llevó a cabo el proceso de elección de la autoridad tradicional, pero la alcaldía ha querido imponer a un coordinador territorial, cuya figura no estamos de acuerdo porque deja de ser autoridad tradicional y se convierte propiamente en un empleado más de la alcaldía, a partir de que empieza a recibir un sueldo. Entonces nosotros como comunidad lo que estamos, por lo que optamos fue por un consejo de la comunidad y de hecho se llevó a cabo el proceso de acuerdo a lo que se fue estableciendo y con base en el resolutivo del tribunal electoral, pero la alcaldía ha estado interfiriendo mucho en los procesos de todos los pueblos y específicamente pues en el de nuestra comunidad tratando de querer echar nuevo. Afortunadamente ahorita en la sala regional se acuerda que cada pueblo va a tener su propio proceso, pero para esto el tribunal electoral va a tener que analizar caso por caso. Y en nuestro pueblo si llevamos a cabo la elección del consejo, bueno pues por ahí se establece que se revisen, se han revisado los casos y los pueblos que fueron, que concluyeron su proceso o que están más avanzados, también se han reconsiderado. Entonces nosotros estamos en ese momento, estamos en esta parte del proceso. Entiendo. ¿Alguien más? Cuéntame. Yo soy profesora de la lengua en agua, diseñadora de materiales de diseñación para la educación de que no estoy, también soy intérpretera de la lengua en agua. ¿Auxiliar judicial? En el ámbito jurídico. Ya, ya tienes experiencia entonces asesorando a sujetos agrarios, a indígenas originarios en procesos judiciales. No, soy traductora de intérprete de la lengua en ese ámbito jurídico, entonces no asesoro, lo que yo hago es intervenir como fuente de comunicación entre la jurisdicción y el día justiciable. Y mi asistida, así es. Ya. ¿Quién más? También, perito en teletransporta, en la organización de Jotigui. ¿Perito en qué? En lengua en agua, también, en la compañía. Entonces, estamos precisamente en el ámbito de la justicia, nada más en el ámbito de lo agrario todavía no. Nosotros hemos asesorado a comunidades indígenas de manera gratuita en la organización, pero no hemos llegado a interponer ningún tipo de amparo. También hemos trabajado con el tema de propiedad, todos los conflictos de propiedad privada, ejidal, comunales. Cuando te refieres a asesoría, ¿a qué te refieres? Pues asesoría a revisar el asunto, las problemáticas o los conflictos que tienen en su territorio o relacionado con el derecho a propiedad, que hemos visto que es un asunto actualmente en donde convergen varios tipos de propiedad o de territorio en un mismo espacio. Entonces, tenemos maximización de autodeterminación de los pueblos, por un lado, tenemos elementos culturales, tenemos experiencia en... Dígame. Bueno, yo soy trabajadora social, igual estoy haciendo mi tesis, pero yo pertenezco a una asociación civil no lucrativa y yo trabajo en una comunidad que está en la periferia de la Ciudad de México, que está en el Acusco. Y ahí tiene ciertas características, porque bueno, la mayoría... ¿Además de las zonas residenciales? ¿Mande? ¿Además de las zonas residenciales? Este... No, más bien ese es de alta imaginación social, porque tiene cuatro características. Es este... Son tierras rigidales, son de alto riesgo, es área de reserva ecológica y pues es una irregular, ¿no? Pero tenemos detectado familias que provienen de 16 estados de la República y tenemos familias hablantes, ¿no? De diferentes lenguas. Entonces, en teoría nosotros hacemos trabajo comunitario, pero sí es un trabajo enorme, pero lo cual, pues queremos conocer exactamente su situación de esa comunidad, porque precisamente, pues nos damos cuenta que no entra... Bueno, que del día a día se violan sus derechos, ¿no? Humanos, del día a día. Porque no tienen las mismas oportunidades que todos tienen. Desigualdad, pobreza, desventaja, necesidad de intérprete, maximización de elementos de autonomía, autoadscripción, defensa de tierras, derecho de vía. Entonces está plural del grupo. Y hay experiencia. ¿Qué es lo que debemos entender por un amparo? Tenme ideas. ¿Qué les suena la palabra amparo? Protección. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Según su experiencia, ¿qué les suena un amparo? Yo tengo una asesora que me defienda a mis derechos que yo requiero, que yo necesito. Si tienes un amparo, ¿qué derechos te están tutelando? ¿Cuáles serán esos derechos que te protege el amparo? De que me van a defender a... Supongamos, yo en mi caso personal yo tuve un amparo con las abogadas que están en Nuñez Héroes, por mi terreno, aquí es el todo mío. La vecina quería tener toda la posesión, supuestamente, entre comillas, de la colonia. Porque ya tenía un documento donde era posesionaria de que era originaria de los reyes. Entonces, con ese documento ella era dueña de todo en la colonia. Entonces, como su suegra le quitó su terreno, quería el mismo. Entonces nos mandó a esa... Metieron un amparo en términos del 14 constitucional para efectos de proteger sus posesiones, propiedades contra actos autoritarios de una persona. Quiero pensar a través de un tribunal agrario. Y la justicia de la unión la protegió para que sus bienes y posiciones no fueran vulnerados por la acción de esta persona, por las acciones de esta persona. Es decir, la señora tuvo una experiencia. Llegó alguien y le dijo, esto es mío. La señora muy probablemente no es propietaria. Tiene una posesión, una posesión tutelada por la constitución. Es decir, tiene una posesión legítima. ¿Sí? Y dice la constitución que estamos protegidos en nuestros bienes y posesiones. En nuestras propiedades. ¿Sí? Y de repente llegó alguien y dijo, esto es mío. Te lo voy a quitar. E inició un procedimiento. La abogada se dio cuenta, probablemente, de que el acto de autoridad, un acto de autoridad, estaba transgrediendo el derecho de la señora a disfrutar de sus bienes, de su patrimonio, de lo que le pertenece. Y que muy probablemente esos actos de molestia estaban vulnerando, transgrediendo sus derechos. Y muy probablemente, porque nos lo está contando, la resolución de ese procedimiento, llamado amparo, de ese juicio, de ese mecanismo de protección, ¿sí? Le otorgó la protección, es decir, le otorgó la suspensión definitiva a través de una resolución amparadora, en donde se le tuteló su derecho a poseer y disfrutar de su patrimonio. ¿Sí? ¿Y qué elementos encontramos en esta narración? Encontramos, primero, a ella, titular de un derecho. Esto es mío, me pertenece. No tengo la escritura, pero asumo que es mío. ¿Por qué? Porque tengo una relación jurídica con la cosa. Es decir, la poseo. La tengo. Y la tengo muy probablemente a título originario. Es decir, probablemente tengo un contrato, tengo un instrumento, que es autónomo, que no depende de otra persona. Otra persona dice que es la propietaria de la zona. Muy probablemente se trata de una ejidataria que es dueña de la parcela. Que muy probablemente esa parcela fue fraccionada. ¿Sí? Y, como se supone que la parcela es indivisible, empezó a reclamar la restitución de las tierras. ¿Sí? Muy probablemente esa acción de restitución ¿Sí? Lo hizo a través de un tribunal agrario. ¿Sí? Es decir, una autoridad. Alguien que tiene poder para resolver ese tipo de cosas. Alguien que tiene jurisdicción. Es decir, que puede decir el derecho. Y alguien que tiene competencia. Es decir, alguien que puede realizar ese conjunto de actos dentro de un determinado ámbito territorial y dentro de una determinada materia. ¿Sí? En ese momento, me imagino usted, fue notificado. A partir de ese momento, muy probablemente, como se trataba de un acto eminente en que ponía en riesgo, en forma irresoluble, su derecho, estoy diciendo sin saber, solamente estoy suponiendo, la abogada detectó que existía tal gravedad de afectaciones a su esfera jurídica que dijo, lo que procede de inmediato es suspender el acto de molestia. No conozco el argumento. Estoy solamente infiriendo. ¿Sí? Y el tribunal federal, muy probablemente un juzgado de distrito que conoció de un amparo indirecto ¿Sí? En virtud de que se estaban violentando sus derechos sustantivos, no conoció el argumento. ¿Sí? Le otorga la suspensión y después de un procedimiento le otorga una sentencia amparadora en donde dice, restitúyase, protéjase a la señora en sus derechos contra los actos de la autoridad. ¿Por qué requerimos un amparo? Cuando se supone que si es un acto de jurisdicción debería ser un acto justo, debería ser un acto de derecho, debería ser un acto en donde muy probablemente la señora debió haber sido debidamente notificada, emplazada, conminada al procedimiento, pero como una de las excepciones al principio de definitividad es precisamente que usted haya sido una tercero y va a resultar teniendo una afectación definitiva, promovieron el amparo en virtud de que la totalidad de la resolución ¿Sí? le iba a parar perjuicio sin usted haber sido oída y vencida en juicio y en donde se le violentó su garantía de audiencia. Y la consecuencia irremisible de esa sentencia ¿Sí? iba a ser que usted iba a ser desposeída de sus bienes sin usted haber sido escuchada dentro de un juicio. Y como usted era una tercera que iba a recibir una afectación en su patrimonio y en su esfera jurídica de derechos, la abogada detectó una excepción al principio de definitividad ¿Sí? para iniciar un amparo y decir ¿Me paran esto? Hasta en tanto la señora haya sido escuchada en sus derechos ante la jurisdicción con todas las garantías. Restitúyase a la señora en sus derechos para que ella pueda gozar de las garantías que otorga la Constitución. ¿Son los resultados de ella? Sí, sí es complicado. Sí, sí es complicado. ¿Por qué? Porque hay demasiados elementos en esto y qué es lo que quiero que hoy empecemos a desentrañar. Nos vamos a tomar cuatro horas y voy a procurar llevarlos de la mano en un proceso de tratar de comprender todas estas cosas que utilizamos en un proceso de desentrañar. Gracias.